¡Aaah! 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 Era un día como otro cualquiera en Ponyville. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y todos los ponys eran felices. Pero de repente, el cielo se oscureció y se llenó del aleteo furioso de unas alas. Los Challengers, liderados por la malvada Hill Chrysalis, descendieron sobre los ponys de Ponyville. Roparon todo lo que estaba a su alcance, y encerraron a los ponys en sus siniestros capullos. Se dirigió al castillo, y con la ayuda de sus secuaces, hizo a Ñicos un ancestral y mágico vital, dejando al castillo gobernado por el caos. Pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Main Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral, y caza los Challengers a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponys al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Esta es una tarea para cuatro ponys! ¡Fluttershy! ¡Applejack! ¡Pinkify! ¡Trapodash! ¡Que empiece la persecución! ¡Everfree huele un poco a maldad! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Puedes correr todo lo que quieras simulador! ¡Pero no podrás escapar del poder de los ponys! ¡Persigamos a ese simulador! ¡Para perseguirlo! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Oh no! ¡Es la hora de la elección de ponys! ¡Pinkie Pie! ¡Oh, alerta de simuladores! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, alerta de sí! ¡Qué víctimas! ¡ fellowship! ¡Quéира! ¡Copie los pinceles! en la pantalla para que los pájaros canten. Copia los movimientos en la pantalla para que los pájaros canten. ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡No podemos dejar que el simulador nos tome mucha ventaja! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Applejack! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayúdese, Pony, a salir! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Buen trabajo! ¡El tiempo está corriendo! ¡Tenemos que atrapar a un simulador! ¡Lo estás alcanzando! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayúdese, Pony, a salir! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Pasa el dedo para lanzar una manzana! ¡No te olvides de apuntar bien! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡El simulador se está escapando! ¡Lo estás alcanzando! ¡No te olvides de apuntar bien! ¡No te olvides de apuntar bien! ¡Espera! ¡Puede ser una trampa! ¡Es un trabajo de Pinkie Pie! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No hay tiempo que perder, ponis! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Sigue! ¡Ya casi estamos! ¡Woohoo! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Buen trabajo! ¡No podemos dejar que el simulador nos tome mucha ventaja! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Fluttershy! ¡Oh, ven que... ¡Oh, no! ¡Bloqueo de insectos! ¡Suscríbete ahí! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Una la elección de acuerdos! ¡Y ahora sí está! ¡Yo, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah ya casi está te atrapé bravo lo lograste muy bien hecho llevemos el trozo a casa encaja perfectamente consigamos ese trozo de vitral